Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy, con todos vosotros, Macbeth, de Justin Kursel. Ya lo tienes todo, Rey, Cawdor, Glamis, como te prometieron las fatídicas, y temo que jugaste con vileza para lograrlo. Mas dijeron que no pasaría a tus herederos, y que yo sería raíz y padre de muchos reyes. Si en ellas hay verdad, ¿por qué las verdades que contigo se han cumplido no pueden ser mi oráculo, y alimentar mi esperanza? Silencio, ya basta. Antes de continuar, felicitar de nuevo a Nazanahel, que ha vuelto a acertar la obra, así que esta vez prometo ponéroslo mucho más difícil. Si hay un autor que recurrentemente ha sido fuente de inspiración de cineastas, ese es Shakespeare. Sobre todo, sus tres obras más populares, Romeo y Julieta, Hamlet y, por supuesto, este Macbeth. Y es que los sentimientos de los que nos habla están tan enraizados en nosotros que da igual la época o la cultura. Son siempre afines a toda la humanidad, porque ¿quién no lucha por amor, por poder o por venganza? Pero ante estas premisas tan simples hay que tener mucho ojo con el bueno de William. Y esta obra de Justin Kursel es un buen ejemplo de cómo Shakespeare te hace pagar la novatada. Y no porque sea una mala adaptación, sino por algo que está en la estructura misma de la obra. Hoy, en esta reseña, vamos a hablar de uno de los principios cinematográficos y literarios que tienen las películas. Ya que es necesario para explicar por qué la masa ha dado la espalda a esta versión. Y para ello, me tenéis que permitir un pequeño paréntesis. Para hablaros de la estructura literaria. Es solo una pincelada, no vamos a entrar en profundidad. Pero si os interesa el tema y queréis que haga un vídeo explicándola completamente, darle a like y así puedo ver que tenéis interés. Si llegamos a más o menos 50, pues os hago un vídeo monográfico sobre estructuras literarias en los guiones de cine. Todas las personas estamos acostumbradas a ver cine constantemente. Y el 90% de las veces, y en muchos casos hasta el 100%, el espectador ve en exclusiva obras de tres actos. Esto crea una inercia propia por parte del espectador de lo que espera ver. Que son tramas directas donde el ritmo siempre va encrechendo y que es muy fácil retener la tensión. Es por eso que esta estructura sea la más usada. Pero no es la única. También hay estructuras de cuatro actos que son más o menos el nueve restante. Que aunque no es muy habitual, estas historias bien rodadas no tienen por qué afectar a la atención del espectador. Ya que siguen teniendo un gran dinamismo. Y el otro 1% restante que son estructuras de cinco actos o también llamadas estructuras isabelinas. Y estas tienen una trampa feroz en el cuarto acto. Hay que hacer un planteamiento de guión muy eficaz para que los espectadores no desconecten en este cuarto. Pues bien, pues como ya os imaginaréis, la obra de Macbeth es de cinco actos. Y es que cuando directores consagrados como Wells o Polansky se acercaron a la obra, tuvieron que hacer un planteamiento magistral de este. Aligerándolo muchísimo y dándole un dinamismo que el original no tiene. Creando así una versión tolerada por la mayoría de la audiencia. Y esto se consigue con maestría. Un ejemplo es Wells, que se embarca en su Macbeth en 1948, habiendo rodado ya ocho películas y encima con una madurez creativa muy superior a la de cualquier director de la época. Y Polansky la rodó justo después de La semilla del diablo en 1971. Como podéis observar, ambos directores se atreven con esta versión tras un largo periplo en el oficio. Pero es más, cuando Kurosawa hizo Trono de Sangre, que es una versión de Macbeth, la hizo aún más dinámica. Ya que no tomó la obra original tal cual, sino que la adaptó al mundo de samuráis. Con lo que pudo jugar como quiso con el original, para crear lo que para muchos es la mejor adaptación de Macbeth en el cine. Pues bien, pues Justin Cursell se atreve adentrándose a esta obra con solo dos películas a sus espaldas y sin apenas oficio en la dirección. Y Macbeth se lo come vivo. El director estaba muy crudo para meterse con un auténtico toro bravo. A pesar de tener una obra de peso y un montón de adaptaciones de la que tomar prestados ritmos y tempos, él decide crear una adaptación totalmente fiel a la obra. Y claro, el resultado es una película que pierde ritmo justo en la mitad del film. Y que solo remonta en los minutos finales, por lo que el público la trató como aburrida y lenta. Y es que realmente lo es. Pero yo defiendo esta obra. Y por eso hago esta reseña de esta versión. Y es que el cine es algo que es muy complejo. Es un compendio de diferentes artes. Y aunque la dirección no va a destacar por su trabajo en el guión, sí lo hace al crear una de las más bellas películas de todos los tiempos. Y es que el planteamiento de los momentos de acción están a la altura del mejor sorrentino. Rompiendo el tiempo y el espacio para meternos en esos momentos más crueles de la historia. La primera batalla es como meterse en un cuadro. Y la música y la coreografía, no solo de los actores sino de la cámara con estos, da uno de los momentos que no se olvidan. Y por otro lado están las actuaciones. Y no solo hablo de Fassbinder y Cotillar, sino de todos los integrantes del elenco. Están simplemente maravillosos. Y si a esto le juntamos una fotografía y unas localizaciones increíbles, hacen de esta obra un imprescindible. Qué pena que se atreviera tan pronto con esta obra de Shakespeare. Creo que Cursell, con mucho más oficio, habría hecho una obra maestra. Porque técnica, a pesar del fracaso, tiene. Pero no ha sabido elegir muy bien cómo plantear el guión. Tampoco hay que decir que ha sabido elegir muy bien su trayectoria profesional, haciendo películas después de dudosa calidad. Sobre la trama creo que es conocida por todos, pero puede haber espectadores jóvenes que aún no hayan tenido la ocasión ni de leer la novela o de ver alguna de sus múltiples adaptaciones. Así que contaros que estamos en Escocia, y el rey Duncan tiene una guerra civil en la que están involucrados todos sus señores. Macbeth es el más leal de todos. Y tras una batalla, tres brujas le vaticinan que será rey. Esta visión desencadena una serie de acontecimientos que llevarán la muerte y la destrucción al reino de Escocia. Y ahora tú me podrías preguntar, ¿pero entonces me aconsejas ver esta película? Bueno, pues por un lado sí y por el otro no. No creo que sea una película que enganche. Por lo que si te la aconsejara, tendrías en mi consejo más un castigo que un premio. Pero claro, por el otro lado, sí te lo aconsejo. Y es que, a pesar de no ser una buena versión, tiene momentos de absoluta brillantez, que puede ser que eclipsen sus puntos negativos. Y que al final te guste tanto como a mí. Así que la decisión más bien debe de ser tuya. Y así vamos a dar por terminada esta reseña. Que no os puedo aconsejar, pero a la vez os la aconsejo. Es bastante extraña esta reseña, casi tanto como a la película. Así que, bueno, dejando el balón en tu tejado, vamos a dar por terminado esto. Pero vamos a continuar con esa especie de juego que se está convirtiendo en costumbre en el canal. Y es hacer un adelanto en forma de acertijo de la siguiente película. Y esta vez os lo voy a poner francamente difícil. No os voy a contestar si habéis acertado o no, para así a ver si hay más gente que se anime. Aunque se confunda. Y así vamos viendo por dónde van los tiros. Bien, la próxima reseña será la de una película que parece ser una cosa y sin embargo es otra. Parece ser iraní. Con actores y actrices iraníes. Rodada en lenguaje persa. Con una banda sonora de grupos iraníes. Bien, parece que está localizada en una ciudad de Irán. Pero no, no, no. Todo lo contrario. Esta película está financiada, producida y, lo mejor, rodada en suelo estadounidense. Ahí dejo el acertijo. Si crees que lo has adivinado, ya sabes, ponlo aquí debajo, en los vídeos. Y, como digo, no os voy a decir si has acertado o no, hasta que no reseña la película. Animaros, que no pasa nada por fallar. Un abrazo y muchísimas gracias por continuar apoyando este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!